¿Vamos con el primero? Sí, que además el viaje lo empecé en Madrid. Empezaste en Madrid. Sí, ¿y con quién? Con el premio, con el gran galardón de este año. Premio Alegría de Vivir Éter a nuestro gran Rafael, el astro de la canción hispana. Sin lugar a dudas, este año Lucrecia y la dirección de Premios Alegría de Vivir, junto a Gala Acción Social y su presidenta María Galas, han decidido instaurar el Premio Alegría de Vivir Éter y este año se otorga a Rafael, el auténtico maestro, el astro de la canción hispana. Sí, sí, sí. Es que, maestro, usted nació estrella, cantante, actor y gracias a usted todas las almas, todas las almas hispanas vibran porque usted es el precursor de la balada romántica y estamos celebrando su disco, su Rafael 6.0, sus 60 años en la carrera. Una auténtica maravilla. Un disco con el que también hay gira, ya ha empezado a girar por Madrid y seguirá girando por el resto de España. Y por el mundo entero, porque es que además ha ganado también el disco de oro. Sí. Maestro, España le adora. España y el mundo le rinde honores. Muchas gracias por estos premios, la alegría de vivir que me llega en un momento maravilloso en mi 60 aniversario en el escenario. Gracias a todos lo que hacéis posible, que esto se pueda hacer, que yo haya llegado hasta aquí, por el apoyo, por vuestro apoyo de tantos años, década tras década. Gracias, gracias también al jurado y sobre todo gracias también a Lucrecia y a todos nosotros. Un abrazo. Madre mía, tres millones y medio de visitas en tan solo cuatro meses en este maravilloso video. Me olvidé de vivir con el maestro Rafael y Manu Carrasco. Auténtica maravilla, en muy poco tiempo. Qué bello.